Un swing que se merece presentar una como la música Su nombre Clara Remesovski Dírenla, dírenla Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de la montaña Mirar los colores de la tarde de ser Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Sé que si la vivo con mi gente Con solita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Sí, sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Y no sea para siempre Sé que el tiempo lleva prisa Sin amigo con mi gente Y es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente De solita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Gracias Lara